Bueno, ya terminamos de sacar los frijolitos de la vaina, miren, esto, esto, son las vainitas, miren, aquí viene el frijolito, y bueno, lo sacamos, y ya miren cuánta basura salió, aquí ya no tiene nada, miren cuánto salió de frijoles, miren, se dan cuenta, miren cuánto frijolito salió, lo vamos a poner acá, esto, lo vamos a poner acá, lo vamos a lavar, vamos a ver si, si lo vamos a lavar, lo vamos a poner con la, con la carne, ya le vamos a poner las especias, que lo que es cebolla, ajo, hojita telagorel, miren, y eso se le va a poner aquí a los frijolitos, miren, frijolitos pintos, miren, miren qué bonito, miren qué chulo, miren qué chulo se ve, son nuevos, son nuevos, por eso yo pienso que estos van a salir bien, ¿cómo se llama?, ligerito van a ablandarse, ok, no se les olvide dar dedito para arriba, suscribirse, al canal de Margot Lara, ok, aquí los espero, miren, haciendo otro video para ustedes, miren, así los vamos a comer, y vamos a hacer un arrocito bien sabroso, y así, con carne de puerco, cuando le vamos a poner costillita, porque costillita no tenemos, solo lo que tenemos es pura carne, ok, bueno, ahorita le vamos a poner los frijoles, lo que es la cebolla, el ajo, y las hojitas de telagorel, miren, ahorita le acabo de poner la cebolla, las hojitas de telagorel, y aquí está la carnita que es de puerco, miren, ya ven las porciones, ya así, miren, esta ya, ok, le vamos a poner esto de seis ajos, le vamos a poner, miren, y de una sola vez, le vamos a poner una cucharada de sal, una cucharada de sal, sopera, y le vamos a poner los frijoles, miren, ya están lavados, como los frijoles son pintos, verdad, estos ligeritos van a estar, le vamos a poner un poquito de orégano, así, para que tenga sabor la sopita de frijoles, con arroz, bueno, vamos a ver si hacemos el arroz también, lo vamos a dejar que herva, y entre una, en una hora, ya esto ya se ha cocido, bueno, bueno amigos, vamos a hacer un fresco, le vamos a poner melón, y le vamos a poner piña, miren, antes que se me vaya a arruinar este melón, mejor, me lo tomo, me lo tomo en fresquito, miren, no puedo hacírmelo cómo va, porque ya va a estar licuado, entonces lo vamos a pelar, ya la piña ya está pelada, y la vamos a licuar, y aquí está el hielo, ok, como ven, ya aquí el arroz ya estuvo, miren, ya los frijolitos, ya estuvieron también, miren, frijoles nuevos, miren, esta la carne, hoy no le pusimos costilla de puerco, porque no teníamos, y bueno, miren, ya los frijolitos ya estuvieron, vamos a apagar, y el arrocito también, ya estuvo, así los vamos a acompañar, y vamos a ver si, si lo ponemos ya, al caldito, ay santo dios, la carne se deshizo, miren, ay, pero esto está rico, le pusimos una cabecita de ajo, a mí me gusta cocinar con bastante ajo, amigos, le vamos a poner frijol, arrocito encima, o bueno, lo voy a poner aparte el arroz, porque, no, así, para que tanto llenar traste, miren, hasta el caldito con frijolito, ajá, y las hojitas de la abuel, se dan cuenta, hoy le vamos a poner, arrocito, miren, este, como quiera, ya estuvo, bueno, ya estuvieron los frijolitos, miren, frijolitos nuevos, ve, miren, que rico, verdad, mmm, bien rico, con su arrocito, su elote, mmm, y le vamos a exprimir, miren, como me encanta el limón, bueno, vamos a servirlo, el fresco, miren el fresco, como me quedó del melón con piña, lo hicimos revuelto, para que no se desverdicen las cosas, verdad, le vamos a poner hielo, puro natural el fresco, nada de, de tinta, nada, como tú lo quieras hacer, verdad, le puedes poner un poquito de colorante, al color, pero no, yo no quise ponerle eso, me lo quiero, quiero tomar así, al color, miren, fresquito de melón con piña, ok, vamos a hacer el otro, vamos a poner primero el hielo, y lo vamos a tapar, y vamos a poner la cuchara, la cuchara aquí, bueno, ya les enseñé, que ya estuvo el caldo, de frijolitos, de frijolitos pintos, aquí está el fresco, y bueno, esto ha sido por ahora, amigos, quiero que me acompañen, ver este video, miren, cocinando con Margot, verdad, este es el, los frijolitos, que les traje, la gallina pinta, aquí está el fresco, también, provechito, todos los que están comiendo, también ustedes en su mesa, verdad, bendiciones, también ustedes, saluditos a todos, verdad, los que ven el video, y los que no miran, también, y los invito a que se suscriban, al canal de Margot Lara, cocinando, bueno, hasta el próximo videito, si Dios quiere, amigo, adiós, gracias, 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 Gracias.